Luego que la policía adelantara un operativo en el sector de Camilo Torres para disuadir a grupos juveniles para que no se concentren en sus calles a generar intranquilidad, las llamadas de los habitantes del sector no han cesado, avisando sobre la presencia insistente de los menores de edad que han llegado a arremeter a piedra contra otros jóvenes y en actitud desafiante a la autoridad. A pesar de la presencia de patrullas, se sigue presentando el fenómeno en el que se evidencia la falta de acción de los padres de familia. Según los residentes de esta parte de Camilo Torres, en la noche del jueves e incluso en la mañana del viernes, hubo brotes de agresión por parte de los grupos juveniles. La policía dice que seguirá implementando planes para controlar la zona y le pide que cualquier situación sea comunicada a la línea de emergencia 123.